El día de hoy está entrando, vamos a verlo, porque... ...es un poquito tuyo. Ahí voy a grabar a mí, voy a cambiar a ti. Y yo, pues con esto se voy a dar risa ya. Pero bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.